¡Suscríbete! 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 ¡Una para todas nuestras Amoñas que se nos merecen! Son las mejores Amoñas Podríamos tener con dinero pero no estaríamos en un conciencia masista ¿Sí? Amoñas a la Leggy Amoña, anda, anda, fanda, fanda, funda Amoña, cariño, tron boña Que no se sabe, que no lo podéis perder este treno Y de cuatro, para ver Amoña, cariño, tron boña 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 La voz de la voz, la voz de la voz La voz de la voz, la voz de la voz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ata! ¡Focha! ¡No es un M! ¡Es un deporte! ¡Contamos con Rigo! ¡Eso no es el reto! ¡La venta del asmiento! ¡No pasamos con el suelo! ¡Deberíamos el reto! ¡Aquí vamos! ¡Vamos una gran canción! ¡Tengo algo de hombre, hombre! ¡Que me ha stuff to look! ¡Casito de joven! ¡Con la vida del intento! ¡Vamos! 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 Con las botas de la cala Vente conmigo, vente a los mones, desde allá, desde allá, desde allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta otra! ¡Antifascista! ¡Hasta la muerte! ¡No! Dentro de un par de semanas Este siguiente durante el siguiente ¡Cimico Puck! ¡Cimico Puck en Vena! ¡Vena, Vena! ¡Cimico Puck! Bueno, estamos, ¿eh?